La Fundación Criancia nació en el 2013 con el objetivo de impartir talleres a partir de la metodología pedagógico-terapeútica con el objetivo de que los padres de familia fomenten una educación centrada en el principio de dar amor. La Fundación Criancia nació en las instalaciones de Lomas Country Club, donde Gabriel Chimeli, presidente de la Fundación, dio la bienvenida a los 130 aficionados de este deporte que se unieron a la causa. Los participantes recorrieron los 18 hoyos disfrutando del paisaje que ofrece el campo de golf. Al término de la reinida competencia, se realizó la comida de premiación donde el primer lugar fue el del equipo conformado por Gerardo Sepúlveda, Jaime Darwitz, Gustavo Anaya y Álvaro Cantú. También se llevó a cabo una rifa donde algunos de los premios fueron viajes, estancias de hotel, aparatos electrónicos, kits de golf, entre otros. Entre los asistentes destacó la presencia de Federico Pizarro, Modesto Guitarrés, Gerardo Noriega, Jaime Darwitz, Alberto Aver, Enrique Enciso, Jorge Aispuru, entre otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!